Sí, estamos reclamando aquí porque no nos dan las autorizaciones y queremos una respuesta, al menos que los dejen trabajar, porque hemos hecho todas las cosas, el impacto ambiental, línea de Rivera, y los han puesto gente que no tiene nada y están trabajando. ¿Cómo es la solución? No sé, habría que ver qué es lo que nos van a decir ahora, porque la otra vez nos dijeron que nos iban a dar la solución y pasan los días, ya hace de abril que nos estamos pidiendo una solución, pero no hay, no hay solución. ¿Hace mucho que trabaja usted en el sector? Y hace 30 años, 30 años que estamos ahí en ese previo trabajando, pero ahora no nos quieren dar una solución, nos hicieron hacer todo como que nos iban a dar la solución y no hay forma, no hay forma. ¿Dónde se encuentra ese lugar? En la ruta 8 al kilómetro 597, fuera del límite donde ellos dijeron que no se podía extraer arena. ¿Cuánto hace que no trabajan ahora? Y nosotros hace de abril, de abril del 2012, que pedimos que nos dieran una, porque nos dijeron que si pedíamos arrastrón a caballo nos iban a dejar sacar, pero no hay forma tampoco. ¿Son muchas las familias que son involucradas por esto? Y sí, hay un montón de familias, más de 20, 25 familias que están todas paradas y hay que darle una solución porque esta gente ya no aguanta más. Usted dice que le han sacado la posibilidad de trabajar y mientras tanto se han instalado otras nuevas. No hay areneras nuevas que nunca tuvieron arenera. Hay gente que no ha tenido arenera nunca y están trabajando, con permiso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Gracias.